Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Muy buenos días. Hoy vamos a hacer un breve comentario acerca del evangelio que corresponde para el lunes 28 de febrero. Nos corresponde el evangelista San Marcos capítulo 10 versículos del 17 al 27. El tema que trata este evangelio es acerca del manejo de las riquezas, el manejo de los recursos físicos, específicamente del dinero. Tiene dos partes. La primera parte el hombre rico, la historia del hombre rico que se acerca a Jesús y el peligro de las riquezas, la administración de los bienes. Cerca de la primera parte podemos decir que es una persona que se acerca a Jesús, que es una persona que tiene muchos dones que Dios le ha dado. Una persona que tiene además, que tiene dinero, es una persona que tiene una valoración religiosa muy grande porque ha cumplido la ley del evangelio, seguramente fruto de la tradición familiar. Y una persona que reconoce en Jesús la fuente de la vida. Y va y lo busca, se acerca a Jesús. Y lo hace con gran alegría. Sin embargo, este proyecto de él, pues termina frustrado al Jesús exigirle que venda todo lo que tiene de ese dinero a los pobres y que luego lo siga. Él se va entristecido porque tiene mucho dinero. Es la argumentación que nos dice aquí el texto, esta versión de Jerusalén nos dice, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Entonces decimos que es una persona que tiene muchos bienes, no solamente económicos, sino también dones que Dios le ha dado, entre ellos una formación religiosa y sobre todo esa luz, de ver en el maestro, buscar la fuente. Pero pues no fue suficiente. Tanta riqueza que él tiene no es suficiente para dar el paso, abandonar las riquezas, tanta riqueza material que él tiene. Esto nos pone a nosotros en alerta porque nos debe decir algo este evangelio. Y es que también la consideración de tener muchos bienes, muchos bienes en una sociedad que acumula bienes y acumula bienes para su futuro, pues nos puede entorpecer el real camino. Podemos estar diciendo nosotros a nuestro señor y echarnos entristecidos porque estamos muy preocupados por la finca, por los vehículos, por cuentas bancarias o por otra serie de cosas de orden material. Entonces es una llamada de atención muy fuerte a que en nuestra oración seamos conscientes de que el exceso de todos esos bienes nos jala, nos impide levantar el bueno realmente hacia lo importante que es la vida que Dios nos regala, que Dios nos otorga. Y por otro lado, pues que en nuestra oración le pidamos al señor de que nos dé lo que necesitamos, justo lo que necesitamos, no más que eso. La segunda parte pues nos habla del peligro de las riquezas, el peligro de las riquezas y está la comparación tan conocida de la aguja y el camello. Para los judíos era una forma de decir que algo era muy difícil o irrealizable. Y entonces aquí Jesús es contundente. Qué difícil va a ser entrar en el reino de los cielos a una persona que tiene mucho dinero. Vuelve otra vuelta, se enfatiza. Entonces pues para nosotros que la preocupación diaria del conseguir el pan, conseguir las cosas, adquirir esto, adquirir otro, nos absorbe tanto, pues que tengamos un momento para reevaluar, reevaluar eso y pues considerar realmente que lo importante, lo importante lo trae Jesús. Y que en ocasiones debemos dejar ciertas cosas para ir en busca y para poder alcanzar eso que realmente es lo que vale. Muchas gracias. Gracias.